para saber de amor tenes que conocer estos colores para saber de sentimiento tenes que sentir lo que sentimos los maratones esta pasión es única auténtica somos tu familia los que caminamos juntos los que vamos siempre en las buenas y en las malas contigo aquí está tu hinchada la que te alienta de principio a fin la que salta de alegría esa que creció con el tiempo la que nunca envejece así como no envejece el viejo mata dale maratón aquí está tu gente aquí está tu hinchada inicia un nuevo año inicia un nuevo sueño gargantas listas tambores afinados banderas sondeando no importa lo que pase aquí estuvimos aquí estamos y aquí estaremos este sentimiento no es negociable ni tiene fecha de vencimiento pase lo que pase te seguiré amando mi verde querido venimos a verte ganar venimos a dar el primer grito del campeonato vamos verde que ganamos y si tenías que ser tu lucas tenía que ser un campanazo el que diera la primera alegría de este clausura gracias lucas gracias por empezar a enamorar esta afición que en su momento te darás cuenta porque es la más noble de todo el país enciendan las luces iluminen el cielo que los maratones estamos listos gracias a nosotros